Saludos amigos una vez más en este su espacio Iglesia y Actualidad dando gracias a Dios por permitir verdad que todos ustedes queridos amigos y hermanos televidentes pues ustedes permiten que nosotros estemos en sus hogares que entremos a sus hogares y desde ya les deseamos mucha paz mucha alegría en este tiempo de cuaresma que vivimos dando la gloria a papá Dios sabiendo que pronto vamos a estar celebrando esa resurrección del Señor hoy pues me acompaña mi querido padre como siempre nuestro padre Cecilio de los Santos padre que tal que tal querida Lucita que tal mis amigos y mis amigas de Iglesia y Actualidad alegre y contento de poder compartir el contenido de este día de hoy de toda esta celebración litúrgica y de todo el contenido del programa contento de llegar a ustedes así mismo padre bueno como decía nuestro propio querido hermano Felo Juan Cepeda Felo la patita en la mesa hoy le hace falta una pata como decimos así es que ojalá que esa patita llegue en el segundo bloque o en el tercero vamos ahora alimentarnos padre alimentarnos de esa palabra de Dios que es la que nos da vida esa vida espiritual que tanto necesitamos en todo tiempo así que nosotros vamos ahora a preparar nuestro corazón y a escuchar la palabra de Dios adelante padre del evangelio de San Juan en el capítulo cuarto este correspondiente al tercer domingo de este tiempo de cuaresma en aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar cerca del campo que dio Jacob su hijo José allí estaba el manantial de Jacob Jesús cansado del camino estaba allí sentado junto al manantial era alrededor del mediodía llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice dame de beber sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida la samaritana le dice como tú siendo judío me pides a beber a mí que soy samaritana porque los judíos no se tratan con los samaritanos Jesús le contestó si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber le pedirías tú y él te daría agua agua viva la mujer le dice señor si no tienes cubo y el pozo es hondo de dónde sacas el agua viva eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados Jesús le contestó el que bebe de esta agua vuelve a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna la mujer le dice señor dame de esa agua así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla veo que tú eres un profeta nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en jerusalén jesús le dice créeme mujer se acerca la hora en que ni en este monte ni en jerusalén darán culto al padre ustedes dan culto a uno que no conoce nosotros adoramos a uno que conocemos porque la salvación viene de los odios pero se acerca la hora ya está aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al padre en espíritu y verdad porque el padre desea que le den culto así dios es espíritu y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad la mujer le dice sé que va a venir el mesías el cristo cuando venga él nos dará nos dirá todo jesús le dice soy yo el que habla contigo en aquel pueblo muchos creyeron en él así cuando llegaron a verlo los samaritanos le rogaron le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer ya no creemos por lo que tú dices nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo palabra del señor gloria a ti señor jesús querida lucitaña queridos hermanos y mis hermanas que bella es la palabra que hermoso es este evangelio muy conocido por nosotros lo que de una manera u otra estamos en la iglesia realizando un trabajo pastoral el tema de la samaritana en este tercer ya domingo del tiempo cuaresmal que seguimos avanzando hacia la pascua de resurrección reconocemos que el tiempo de la cuaresma es un camino que nos conduce a una meta y esa meta es el encuentro de jesús victorioso la muerte es vencida por la vida por la victoria de la vida sobre la muerte en la cruz y en este itinerario cuaresmal debemos de reconocer que el evangelio es un camino también que nos conduce a jerusalén donde jesús entrega la vida da la vida para encontrar vida para cada uno de nosotros en este pasaje de la samaritana en el capítulo 4 de mateo de perdón de san juan encontramos algunos elementos y algunas imágenes que deben de ayudarnos a que nosotros podamos vivir nuestra fe fíjense bien jesús se encuentra en el camino cansado allí está en el pozo de jacob y allí se encuentra una samaritana y jesús en esta conversación en este encuentro provoca una situación importante que también puede este encauzar también nuestra vida fe y nuestro llamado a vivir el evangelio pide de agua a la mujer la mujer se encuentra raro de que ella de que jesús le pediese agua porque un judío no se llevaban bien con los samaritanos jesús viene a romper todos estos parámetros y no tiene no hace acepción de persona habla con los judíos habla con los gentiles habla con todos no quiere esa división entonces si él quiere dar a conocer lo que él trae al mundo y en este evangelio se revela realmente el secreto mesiánico porque el culto que me van a dar a mí que le van a dar a dios es un culto a un dios que no conocen pero sin embargo la salvación viene de los judíos y el que te está pidiendo agua a ti es judío y es el mismo cristo que cuando venga este no se lo dirá todo la mujer le dice yo sé que vendrá el señor yo sé que vendrá este cristo cuando venga no se lo dirá todo y entonces jesús se autodefine como el que es el cristo el mesías soy yo el que habla contigo y como ustedes hemos leído la versión lusitana la versión corta del evangelio pero recordemos que jesús estaba con la samaritana cuando le dijo en ese diálogo cuando esposo ha tenido ella dice uno jesús le dice no ha tenido cinco y el que tiene ahora tampoco es tu marido y se extraña porque jesús desvela su vida conoce el interior de la samaritana y en este diálogo que es provocado primeramente por jesús porque jesús es el que toma la iniciativa y le pide agua y jesús también quiere decirle que él es el agua la fuente viva si tú supieras quién es el que te pide el agua eres tú lo que me pediría a mí porque yo te daría agua que no volvería a tener más sed más que te dice si padre wow que profundo escuchándole de verdad que esta palabra de dios señores nos nos llega a lo más profundo de nuestro ser de nuestros corazones con esta con este evangelio y como usted lo decía que es del evangelista san juan sabemos que él fue muy muy apasionado verdad escribiendo se le llama el el vista de águila a vista de águila súper profundo vuelvo y repito esa palabrita porque es así de verdad que nosotros podemos ver en este santo evangelio y ya el padre pues también lo ha hablado de esa agua viva esa agua viva que había en el corazón de nuestro señor jesucristo esa agua viva que que emana verdad de su corazón como ya digo como ya dije y que realmente es para todo para todas las personas pudimos ver cómo el señor no la eligió a ella porque fuera de su pueblo sino que sabiendo que era extranjera aún así con ese amor tan grande el señor quiso sanarla porque sabemos que un testimonio grande que ella la samaritana pues tuvo una conversión verdadera imagínense estando ahí con el con el que tiene la fuente inagotable verdad que es nuestro señor jesucristo y este mensaje que el padre también pues ha dado nuestro querido padre cecilio es un ejemplo grande lo que usted ha dicho en este mensaje de jesús él no hace o sea él no elige a la a que tú sea dominicana que tú sea de puerto rico no el nuestro señor jesús quiere que que esa agua viva inunde todos los corazones de todas las personas de verdad de todo de toda la gente en el mundo entonces qué bueno que podamos en este tiempo tan apropiado como lo es el tiempo de cuaresma para que nosotros de verdad busquemos esa agua viva esa agua que nos va a dar la vida eterna como ya lo dice el padre y esa agua que que nos va a ayudar a purificar nuestros corazones nuestro interior yo creo padre que con esta palabra con este evangelio nosotros podemos de verdad llevarlo a un retiro y nos va a ayudar muchísimo porque el crecimiento espiritual que podemos tener a través de la palabra de dios de ese alimento que nos llena que que nos hace diferente que de verdad a veces no tenemos ni que hablar para que la gente diga esa persona es cristiana o esa persona está pues viviendo en en los caminos del señor este lucitania reconocemos que la vida cristiana se da por medio de un encuentro con jesús y vemos a jesús provocando esos encuentros lo lo provoca con la samaritana pero en el capítulo anterior lo provoca también este el encuentro con nicodemo vemos a jesús escogiendo a discípulos invitándolos a caminar con él y hacer vida con él y a comprometerse por su reino y en este encuentro con la samaritana un elemento que quiero destacar es el momento del testimonio fíjense bien cuando la mujer samaritana se encuentra que jesús le ha descubierto todo lo que lo que hay en ella lo he descubierto todo entonces la mujer se fue a dar testimonio en el pueblo así le dice a sus a sus vecinos amigas he encontrado a alguien que me lo ha dicho todo me lo ha revelado me lo ha revelado todo y ella invitó para que vinieran con para que vieron dónde es y fueron la comunidad a donde estaba jesús es importante porque el mensaje el encuentro con cristo me debe de provocar una extensión del mensaje la evangelización que el papa tratará de ese tema y más adelante hablaremos de este tema entonces provocar el encuentro con cristo y un elemento importante que siempre me ha llamado mucho la atención y es como la parte vital de este evangelio es que lo a la comunidad tener el encuentro con jesús ya dice ya no ya yo creo no creo solamente por lo que tú me dices que creyeron exacto pero ahora ahora lo confirmo y ahora creo porque él realmente nos ha dado el testimonio y ahora creemos porque vemos que lo que tú nos dices es verdad es verdad y lo han experimentado padre bendito sea el señor pero qué lindo fíjese que eso que usted dice de la samaritana nos pasa a todos cuando hacemos un retiro que tenemos encuentro tan de como decimos de cara a cara con el señor a ella le pasó lo mismo ya quiso buscar a todas sus amistades verdad para compartir la experiencia para qué para que también bebieran de esa agua que ya le había llenado a ella su interior y de que ella sentía ese cambio en su vida qué importante que nosotros podamos reconocer como estas amaritanas amigos oyentes padre de que el señor tiene el poder para para entrar en nuestro interior para conocer lo que hay en nuestro interior y es por eso que debemos nosotros tratar de vivir señores lo mejor posible tener un corazón limpio un corazón afable un corazón con ese amor que tiene el señor que no hace distinción de persona señores pasamos ya una breve pausa pero usted no se mueva porque continuamos con más aquí en su programa iglesia y actualidad que nos vemos en el próximo. Muchas gracias por continuar con nosotros Amigos hermanos ahora vamos a pasar a ver este video que le invitamos a todos Que puedan pues también reflexionar con el Papa Él continúa hablando esa audiencia papal de lo que es la evangelización Algo tan importante para nosotros los cristianos Veamos Queridos hermanos y hermanas Seguimos reflexionando sobre la evangelización El Concilio Ecuménico Vaticano II presentó a la iglesia como pueblo de Dios Peregrino y misionero Por tanto los que formamos parte de este pueblo santo Somos todos los bautizados Estamos llamados a evangelizar Y lo que transmitimos es lo que a su vez hemos recibido Este dinamismo garantiza la autenticidad del mensaje cristian Evangelizar no es una tarea solitaria o individual Sino es un servicio eclesial Cada bautizado participa en la misión de Cristo Es decir, es enviado a anunciar la buena noticia Amando y sirviendo a los demás hasta dar la propia vida Esto significa que no podemos permanecer como sujetos pasivos o meros espectadores El cielo apostólico nos impulsa a buscar siempre nuevos modos de anunciar y de testimoniar el amor de Dios También nos urge a que siguiendo el ejemplo de Cristo Demos respuestas concretas para consolar a los hermanos y hermanas que sufren Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española En este tiempo de cuaresma, como pueblo de Dios que peregrina en el desierto Pidamos al Señor que nos ayude a vivir fielmente nuestra vocación de bautizado Y a encontrar nuevos caminos para evangelizar Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide Muchas gracias Bueno, aquí estamos señores después de ver esta audiencia del Papa Como siempre, sumamente interesante querido Padre Bueno, algunas palabras Padre que queremos que usted nos diga Bien, ya ustedes vieron el video Como sabemos, el Papa hace unas semanas ha abierto el tema de la pasión por la evangelización Y algunos elementos que ustedes ya pudieron notar Este, queremos recalcar Este, evangelizar no es un acto individual Como lo dice el Santo Padre Es un acto de la Iglesia Y nosotros como Iglesia, pues nos asociamos a ella Para hacer visible el proyecto de Dios que es su reino Pero algo importante que debemos tener en cuenta Y es que yo no puedo evangelizar, dar a conocer a Jesucristo Si antes yo no he tenido un encuentro con Él El encuentro con Jesús me debe de provocar un celo, un amor, un ardor Y amor por la evangelización Porque toda la misión de la Iglesia Lusitania es evangelizar Es dar a conocer a Jesucristo en todos los tiempos Y tenemos que evangelizar a los niños Tenemos que evangelizar a los jóvenes, a los adultos Y a los evangelizados Porque hay personas que ya se evangelizaron Un día tuvieron un encuentro con Jesucristo Se han enfriado Y necesitamos recalentar aquella palabra que ardía en tu corazón Y necesitamos seguirle echando como esa llamita Esa leñita, ese fueguito Para que no se apague No se apague jamás Sino para que siga creciendo Porque nosotros tenemos que empaparnos del Evangelio Empaparnos de Jesús Pero tenemos sobre todo que transmitir No olvidemos el tema de las funciones sacerdotales Ser profeta, sacerdote Sacerdote y rey Exacto Fíjese padre, que interesante lo que usted dice Que hay personas que a veces se encasillan Y a veces dicen Yo he hecho tanto curso Ay hombre ya Como que ya yo no voy a hacer más retiros No sabiendo que la vida espiritual Señor, ese crecimiento espiritual debe ser constante Ya lo ha dicho el Papa En cuanto a esta evangelización Y que importante padre también Algo que usted tocó Y que el Papa también pues lo ha dicho Que debe ser a toda la familia No podemos nosotros Estar en la iglesia Dejar a nuestros hijos en la casa En mi caso por ejemplo Que tengo tres hijos ¿Verdad? Dos varones y la hembra Y de que yo no lo No trate yo de como madre De que ellos también Sean catequizados Sean formados en la fe Es importante que nosotros como padres También demos ese ejemplo a nuestros hijos Y algo bonito que el Papa pues también tocó padre Y es que seamos ejemplo de Jesucristo En el amor Correcto Que en la evangelización Es algo muy importante Que se note Importantísimo Ese amor de nuestro Señor Jesucristo Que no sea solamente Con las personas de afuera ¿Verdad? Como siempre escuchábamos nosotros A nuestro padre Que decían Que había personas en la casa En algunos hogares Que en la casa eran Ya ustedes saben Una persona totalmente diferente A como lo eran en la calle Entonces que Luz a veces Luz en la calle Y oscuridad Exactamente Ese refrán De verdad Que todavía se da mucho eso padre Mucha persona Oscuridad O sea Son diferentes Como dicen Un ogro en la casa Y entonces Una ovejita Muy bonita y muy buena En la calle No así no Debemos ser ejemplos Lo que pasa es que todos tenemos De una manera u otra Siempre una careta Ok Nosotros queremos presentar La mejor cara Ay Dios mío Para la persona que no nos conoce Dios mío Qué error Los que no conocen realmente Si sabemos quienes somos Pero lo más importante Es que la iglesia nos regala Nos proporciona tantos recursos Para que nosotros podamos Zambullirnos En el tema de la evangelización Y no puedo yo evangelizar Si antes yo no me he preparado Yo no me he formado Porque aunque la evangelización No es solamente una enseñanza Mecánica Ni académica Es experimentar O dar a conocer La experiencia vivida Hoy En el primer bloque Hemos tratado el tema Del encuentro con la samaritana Exacto La samaritana tuvo un encuentro Con Jesús Y recordemos Que la primera actitud Que ella tuvo Después que Jesús Le descubrió todo Era irse al encuentro Con los hermanos Con todas sus familias Entonces el Papa nos habla De la pasión Por la evangelización Para tener pasión Por la evangelización Yo tengo que convencerme Yo tengo que creer en esto Yo no puedo transmitir Y dar a conocer Lo que yo mismo No me he identificado Con ello Entonces ella se identificó Con Jesucristo Y esta experiencia Yo no la puedo vivir solo Yo tengo que comunicarla Hay que compartirla Con los demás Y recuerdo Que decía el Papa En este mismo video Que la evangelización No es un acto individual De la persona como tal Sino que es un acto Comunitario La tarea De la evangelización Es de la iglesia Entonces para yo dar a conocer A Jesucristo También tengo que conocer Lo que la iglesia me enseña Y lo que la iglesia me enseña Es la revelación divina La experiencia Que ella misma ha tenido De ser Sacramento universal De salvación Ella aporta a Jesucristo Y debe de llevarlo a los demás Que interesante Amén Claro Que interesante Lo que el Papa Pues dijo en el video Y usted también Lo va recalcando aquí Padre Que entonces Uno diría O también ustedes Seguro en sus hogares Se preguntan Y que pasa con esas personas Que creen Que la salvación Es como individual O que Ah no Yo me quedo en mi casa Porque yo no voy a las iglesias Yo no Yo me quedo tranquilo Yo oro en mi casa A veces uno se hace esa pregunta Padre Pero oiga que interesante Y como la misma palabra de Dios Lo dice claramente Hay que estar en comunidad Es como Como dice también Creo que El Génesis Que habla del racismo ¿Verdad? De que es el racismo Que tenemos que estar En comunidades Es importante eso La fe la podemos recibir De manera personal Claro Yo no tengo que hacer Asumir como don De manera personal Pero el mismo hecho De que Jesús Nos convocó Como comunidad Al convocar a los apóstoles Y crear sus discípulos Y el mismo tema Del apóstol Pablo Vemos a Pablo siempre Compartiendo con las comunidades Les escribía sus cartas Les exhortaba Y les animaba en la fe Para que nunca Se apartasen De la comunidad La iglesia Es la comunidad El cuerpo místico de Cristo Y en esa comunidad Que nosotros Estamos llamados a crecer Y Lucitaña Tocaba El tema de la familia Estamos Somos una familia La iglesia doméstica La sociedad ¿Verdad? La primera institución La institución más vieja De la humanidad Donde aprendemos A compartir Donde discutimos Y también aprendemos A perdonar Donde aprendemos Los verdaderos valores De la vida cristiana Es en la familia Y recordemos Que toda la sociedad Debe de ser Como una familia Así mismo Debe de ser una familia Y nosotros Tenemos la obligación Espiritual y moral Lucitaña Y queridos hermanos De evangelizar A esta sociedad Evangelizarla Y para evangelizarla Yo tengo que ser Vivir la santidad Yo tengo que vivir Los sacramentos Testimonial Tengo que ser Testigo del amor De Cristo En medio del mundo Wow Amén Señores Vamos a ir copiando Todo eso que el Padre ha dicho Esto es un retiro Hoy con esta audiencia Y que bueno Que podamos tener Esa pasión Por evangelizar Señores Eso da gusto ver Padre Eso que usted decía Se cumple Cuando uno se va de viaje Que uno regresa A la sociedad Otra vez Normal Uno dice Uno se siente Que sí Que somos una verdadera Familia a todos Y que verdaderamente Nos hacemos falta Cuando nos vamos de viaje Volvemos Otra vez Cuando volvemos A la parroquia Que cosa maravillosa Cuando uno Se va de misión Por ejemplo A evangelizar A otros lugares Y cuando uno llega A la parroquia Uno siente Ese amor tan grande Y uno se da cuenta Que vale la pena Verdaderamente Señores Llevar el evangelio Así como el Papa Lo está diciendo En estas reflexiones De evangelizar Con mucha pasión Así que señores En breve minutos Volvemos No se muevan ¡Gracias! De vuelta con todos Gracias a todos Por su sintonía Señores Y retomando el tema Porque está tan interesante Padre De lo que Pues Esa pasión Que debemos tener Para evangelizar Padre querido Este Claro, claro Interesante Y Lusitania Y en este tiempo Que estamos viviendo La cuaresma Que sabemos Que estamos caminando Hacia la Pascua Recordemos Que toda nuestra fe Todo nuestro Peregrinar Por este mundo Es un camino Que nos conduce A una meta Que nos conduce A un propósito Llegar A conocer A Jesucristo Y este Cristo Crucificado Muerto Y resucitado Entonces Yo creo que En los medios Que nos propone La iglesia Debemos de aprovechar Al máximo Por ejemplo El tiempo de cuaresma Los viacrucis Este Las celebraciones Eucarísticas Los retiros espirituales En los actos Penitenciales Esa herramienta La tenemos ahí No hay una parroquia De nuestro pueblo Y de la iglesia universal Que en este tiempo De cuaresma No tenga Algún retiro propuesto No tenga Un acto penitencial Y entonces Esas herramientas Lo tiene la iglesia Al servicio De la comunidad ¿Para qué? Para que nosotros Podamos mantener Viva La llama De la fe Y este amor Por el evangelizar Nos reencauce Nuestra vida de fe Por eso Yo les invito A ustedes Jóvenes Y hermanos Familia Todas las personas Que nos siguen Para que No nos quedemos De brazos cruzados No nos quedemos Solamente En la vacaciones Porque Hemos hecho Ahora En tiempo cuaresma En la semana santa Pensando en la semana santa En las vacaciones En las vacaciones Y no pensando En la semana santa Como un espacio De meditación Y de reflexión Profundo De crecimiento espiritual De crecimiento espiritual Y de formación Para que nosotros Podamos de esta manera Seguir apasionados Por el tema Que el Papa Nos está tratando Es evangelizar Dar a conocer El evangelio Que es Jesucristo Que es el mismo Jesucristo Amén Bendito sea Dios Saben que Hablando ustedes Sobre que Algunas personas Se van de vacaciones A vacacional Generalmente Yo le decía A un grupo de jóvenes Una vez en un retiro Yo le decía Miren que Que bonito es No desperdiciar el tiempo En lo que es La semana mayor Señores Es importantísimo Vivirla Saben porque Porque ya por ahí Viene el domingo De resurrección Les decía yo a ellos Y en ese domingo De resurrección Y todos esos días De algarabía De gozo De alegría Que vamos a tener Vamos a Ahí si vamos a poder ir Vamos a ir a la playa Vamos a Si quieren a un resort A donde ustedes quieran Pero vamos a vivirlo Porque no hay una cosa Más satisfactoria Señores Que vivir la semana santa O más bien La cuaresma completa Haciendo toda esta penitencia Porque señores La cuaresma Y ya también el Papa Lo ha hablado Es un camino de amor Es el camino de santidad Es un camino De comprensión De caridad Vamos a poner en práctica ¿Verdad? La caridad Y el amor En este tiempo Tan hermoso Que vivimos Es un tiempo De misericordia Mis hermanos Padres Es un tiempo de amor Y recordemos Que es un tiempo penitencial Sí, sí, sí También tenemos que hacerlo vida A cuáles cosas también En este tiempo Para yo poder evangelizar Y que se vean Yo me abstengo O sea, te voy a morir A cuál cosa El tema de la caridad Porque el tema del ayuno De esta manera evangelizamos Absteniéndome a aquellas cosas Que me agradan Compartiendo mi vestido Mi prenda Compartiéndolo ¿Verdad? Y ese dinero Que yo dejo de consumir Por un propósito Pues yo lo comparto también Con una persona necesitada Porque de lo contrario Sería solamente Un mero camino O una mera actividad Que pasa sin más Yo tengo que vivir Profundamente Este encuentro De fe Por medio de la cuaresma Padre, por medio de la cuaresma Que usted ¿Cómo usted lo ve? Es que una persona diga Bueno, me voy a tener De comer carne Pero entonces se come Un filete de salmón ¿Qué le parece? Así no es Así no es Astinencia total Y compartir aquellas cosas Que yo retengo No es un almacén Lo voy a guardar Para en la noche Darme el banquetazo Exacto No, no, no Eso es Ayuno El ayuno Tiene que convertirse En una oración Claro Y en la sobra de caridad La sobra de misericordia Y ustedes que están En sus hogares Señores Los niños Van mirando Y le vamos Transmitiendo valores Espirituales Para que mañana Cuando lleguen estos tiempos Nosotros de verdad Aprendamos A darle continuidad Al tema De la iglesia Así es que Es una exhortación Interesante Importante De esta manera Nosotros estamos Siguiendo Evangelizando En este camino Que nos toca A todos Como cristianos Como cristianas Ser testigos De la fe En medio del mundo Y es un acto De iglesia Como nos lo decía El Papa Así mismo Que interesante Señores Vamos a Yo creo que hoy Ha sido el programa Como un retiro Que hay que escribir Verdad Por ahí Estas instrucciones Que Dios ha inspirado A través del Espíritu Santo Nuestro querido Padre Señores Vamos a pasar Al último bloque Con las informaciones Con todas las noticias Que tenemos Y que bueno Que ya pues Pasamos Verdad A estos breves minutos Y retornamos En breve con ustedes Bien Bien amables televidentes Pues ahora En este tercer bloque Tenemos algunas informaciones Padre ¿Alguna noticia Por ahí? Por favor Bien En el seminario Santo Tomás de Aquino En coordinación Con el Instituto Nacional De Pastoral El INP Estuvo celebrando O estuvimos celebrando ¿Qué? Este Un congreso Teológico Pastoral Que interesante De mucho interés Con el tema De actualidad De la iglesia La sinodalidad ¿Verdad? La cuaresma Como tema De sinodalidad Y Que es un Tema Abierto Siempre Para las personas Que quieren participar Comunidades religiosas Este También El seminario Sacerdote Y la verdad Que estuvimos Una semana Muy Intensa Con esos temas Del instituto Que lo preparó Así es que Gracias a Dios Y que este conocimiento Que se ha transmitido Esa experiencia vivida Pueda de verdad Darnos mejores herramientas Para que tengamos Una pastoral Mejor efectiva Padre Que bendición Y cuáles personas Fueron que participaron Algunas parroquias Este Bueno He abierto A laicos Comunidades Ok Exacto Y William Arias El padre William Arias De Santiago Y el padre Cualo De verdad Fueron De La Vega Que está en La Vega Los principales exponentes También del tema Oye pero muy interesante Que bueno Que bueno Bueno si Continuando Con más informaciones Tenemos aquí Que el presidente Pues Abinader Encabeza Bueno Ya encabezó El miércoles pasado Pues una segunda reunión Sobre pacto Por protección Soberanía Padre Pues el presidente De la república Luis Abinader Ha convocado El liderazgo Político nacional A una representativa Comisión Realmente De intelectuales Pues para participar En la segunda jornada De trabajo Pues en aras De alcanzar Un gran pacto Nacional Por la protección Y defensa De la soberanía Nacional Bueno yo creo Que si Que está bien El pacto Por la soberanía Es todo Pueblo Dominicano Y ahora Que acabamos De celebrar El mes De la patria Nuestros patriotas Soñaban siempre Con una patria Libre Y soberana De toda potencia Extranjera Y este ideal Pues debemos De hacerlo Realidad Y debemos De cuidarlo Todos Y todas Los dominicanos Así mismo Pues Padre Continuando Y también Si Dice Dice que Sobre Sobre Pacientes De cadáveres Sería Infracción Muy grave En el tema De lo social Y tengo Aquí esta noticia Así es Muy grave Quiero Quiero compartir Esta noticia Con cada uno De ustedes Dicen Esos delitos Se sancionarían Con hasta Cinco años De prisión Y degradación Cívica De hasta 20 años Al funcionario Que sea Condenado Dice La comisión Bicameral Que estudia La reforma Integral A la ley 8701 Que crea El sistema Dominicano De seguridad Social Decidió Proponer A los plenos Bicamerales Que se Establezcan 52 Infracciones Que serían Perseguidas Por una Procuraduría Especializada Que se Crearía Que entre Otras cosas Sancionaría Como infracciones Muy graves A quienes Retengan Pacientes O cadáveres Por la falta De pago Gastos médicos O por pagar La permanencia De los Pensionales Al seguro Familiar De salud No se puede Retener Los cadáveres Cuando una persona Muere en una clínica En un hospital Porque se deba Un dinero Interesante El tema Si está muy importante Porque es que Eso está Aconteciendo A cada rato Padre Eso ha pasado En muchas clínicas Lamentablemente Es penoso Pero eso ha pasado Mucho Lo mismo Que también Algunas personas En algunas clínicas Que por no Tener un dinero No te quieren Recibir los pacientes Que le van a pagar O dan una Tarjeta Para cobrar Por adelantado También Esto tiene que ser Legislado Bien amigos televidentes Y por otro lado Señores La ADD Acoge propuestas Del presidente Abinader Para incrementar La cooperación Pues durante La quinta reunión De presidentes De la Alianza Para el desarrollo En democracia Los presidentes De República Dominicana Costa Rica Ecuador Y el vicepresidente De Panamá Aprobaron Tres propuestas Del presidente Luis Abinader Orientadas A la cooperación Entre estas naciones Qué interesante Está interesante Todos estos acontecimientos Estas actividades También de nuestro presidente Y a nivel internacional Y también En ese mismo sentido La web Elogia El talento femenino En la primera cumbre De mujeres Fundadoras La comisaría europea De innovación Investigación Educación Cultura Y juventud La búlgara Marilla Gabriel Reivindicó Este miércoles El talento De las jóvenes Y mujeres De todos Los países De la web En la inauguración En Bruselas De la primera Cumbre De Europa De mujeres Fundadoras El evento Celebrado Este 8 de mayo Con motivo Este 8 de marzo Con motivo Al día Internacional De la mujer Trabajadora Pretende impulsar El emprendimiento Femenino Y el intercambio De proyectos Llevados a cabo Por mujeres Que han fundado Empresas O han creado Iniciativas Empresariales En la web Según Apuntó Un comunicado De la Unión Europea Cuando hablamos De la web La Unión Europea Y esta semana Como hemos leído Esta importante Noticia Estuvimos celebrando El Día Internacional De la Mujer Fueron muchas Las actividades Que a nivel Internacional También en nuestro Pueblo Dominicano Estuvieron reconociendo Personalidades Mujeres Que son importantes En la historia Nuestra Y ha sido Un gran Reconocimiento Al mismo tiempo Que también Las felicitaciones A las mujeres Hay algunas personas Que dicen que El Día de la Mujer De todos los días Sí, claro Igual que el Día de las Madres Yo no estoy de acuerdo Con eso Es el día especial Para celebrarla La podemos celebrar Todos los días Pero a veces Luz y Tania Lo que dicen eso Es que no quieren celebrarlo No quieren celebrarlo Ah, no Que Día de la Madre No, yo celebro La madre todos los días No, no, no El Día de la Madre Todos los días Pero el último domingo de mayo Es el día especial Es el día exclusivo Es el día exclusivo Que hay que celebrarlo Yo no estoy de acuerdo Con eso Así que reiteramos Nuestras felicitaciones A la mujer En esta semana Que se estuvo celebrando El Día Internacional de la Mujer Así es Fue un día muy bonito Padre Muchísimas felicitaciones Nos llegaban por las redes sociales Agradeciendo A todos nuestros seres queridos Mujeres que están Verdad Que trabajan Luchadoras Que están también En nuestro país Pero que aquellas Que están en los Estados Unidos Pues Suiza Como en mi caso Que tengo amistades Y familia En España También a todas Estas mujeres Le enviamos Todas esas felicitaciones Y como yo decía En el día Bueno en ese día Que celebramos Ese día Padre Como usted dice Es un día especial Realmente Yo decía que La mujer más Que se le ha dado La gracia más grande Ha sido a nuestra Madre María A la cual Todas nosotras señores Mujeres tú que estás Por ahí escuchándonos Debemos imitar Tantas virtudes De la Santísima Virgen De humildad De amor De paciencia Debemos imitarla a ella En estos tiempos El personaje más especial De toda la humanidad Amén Nuestra madre espiritual La Virgen La Virgen María Así que vamos a imitarla Mujeres Tenemos otra noticia Felicidades Ok Con cual continuamos Padre El Papa Ah ok Ok Si Dice El Papa Aplaude a todas Las mujeres Por crear una sociedad Más humana Ay Dios mío Este mismo Ringlón Dice El Papa Francisco Agradeció Este miércoles A las mujeres Su compromiso En la construcción De una sociedad Más humana Y pidió para ellas Un aplauso Que se merecen Al término De la audiencia General Celebrada Ante miles En la plaza De San Pedro Del Vaticano Que lindo El Día Internacional De la Mujer Pienso en todas Las mujeres Les agradezco Su compromiso En la construcción De una sociedad Más humana Por su capacidad De captar La realidad Con mirada creativa Y corazón tierno Dijo el pontífice Que llegó A plaza En un coche Blanco En compañía De varios niños Ay Dios mío Que bonitas palabras Para todas las mujeres El Papa también estuvo Celebrando el Día Internacional De las Mujeres Que lindo Agradecido por nuestro compromiso Señores Oigan que bonitas palabras Para todas nosotras Y lo que dice el Papa Siempre se escucha Siempre se escucha A nivel mundial Hasta los enemigos De la fe Siempre tienen Como referencia Al Papa Tenemos que orar por él Tenemos que cuidarlo Y siempre tiene temas interesantes Que nos ayudan A nosotros Mantenernos despiertos En nuestra lucha Por evangelizar Y por ser testigos De la fe En medio del mundo Amén Ay que bonito Bueno señores Continuamos por otra parte Por otro lado Verdad Con nuestra gente Dios mío De Haití Nuevamente Bajo el terror Señores De las bandas armadas ¿Qué situación? Bueno la situación De Bueno realmente Deteriora Aún más en Haití La violencia Que se reproduce En otros días A causa de la Renudación De la guerra Entre bandas armadas Que luchan Por controlar El territorio De un país Señores Sumido en el caos Y donde los Asesinados Los secuestrados Y los violados También se han convertido En un lago Habitual El terror Que siembra Estos grupos armados Ha provocado El cierre De escuelas Y de la huida De cientos De personas Que viven En barrios Plagados De enfermedades De enfrentamientos Ante la impotencia De las autoridades Y de la policía Que pena Ese desorden Todavía continúa Y todas estas bandas Tan padre Como mangas Por hombros Y seguimos Haciendo el llamado Internacional Para que podamos Colaborar En la estabilidad Económica Y social De nuestro hermano Pueblo Haitiano Y en ese mismo Ámbito De guerra Y de situaciones Difíciles El presidente Biden Y Macron Reafirman Su apoyo A Ucrania Durante Una llamada Dice El presidente De Estados Unidos Joe Biden Y el de Francia Emmanuel Macron Reafirmaron Este martes En conversación Telefónica La intención De sus países De seguir Suministrando A Ucrania La ayuda Que necesite En su defensa Frente a Rusia La Casa Blanca Indicó En un comunicado Que los dos Mandatarios Subrayaron También La necesidad De que Rusia Pague El precio De su agresión Biden Ha dejado Claro Desde el principio De Estados Unidos Permanecerá Al lado De Ucrania El tiempo Que sea necesario Y Macron Ha reiterado En el pasado Que la paz Solo será posible Si Rusia Detiene La agresión A Ucrania Reitera Sus tropas Y respeta La soberanía Territorial Del pueblo Ucraniano Bueno La lucha Y la guerra Continúan Señores La verdad Es que Siguen Estas potencias En disputa Por las cosas Materiales Porque sabemos Que tienen Intereses Y ojalá Que pueda Cesar Las guerras Las guerras Ideológicas Y que pueda Haber paz Solo habrá paz Cuando aprendemos A respetar Los derechos Ajenos Bueno Así mismo Padre Que bendición Que nosotros Podamos También En nuestro país Como el papá Lo decía En unos días Pasados Seguir orando Por todas Estas guerras Por todos Estos países Que están en guerra Porque como decía El padre Una vez No solamente Esos países Que escuchamos Que están ahí Que se mencionan Mucho todos los días Es que están en guerra Hay muchos más Así que Dando gracias a Dios Señores Vamos a pedir Que es rápido Despedir el programa Padre La bendición Vamos a recibir Gracias a ustedes Por su sintonía Gracias por estar con nosotros Y queremos que sea Dios Todopoderoso Quien les bendigue Hoy, mañana y siempre Y la bendición La reciban En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bye bye Hasta la próxima Bye Chau